No cesan las masacres en Colombia. Y tristemente hay que aceptarlo como país. No es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos de homicidios colectivos. La más reciente ocurrida este fin de semana en la vía que comunica Ocaña con Obrego, en Norte de Santander, en la que cinco personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas, luego de ser atacadas al parecer por dos hombres fuertemente armados. Quienes se transportaban en una motocicleta. Se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a la captura de autores materiales de este homicidio que se presenta en la vereda de Oporama. En el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz alertó que en los tres primeros meses del año se han cometido 16 masacres en el país, que han dejado al menos 65 muertos.